Enfermedades del corazón, diabetes, así como el COVID-19 son las principales causas de muerte que se presentan entre los tabasqueños, las cuales en los últimos cuatro años han cobrado la vida de 38.606 personas. Lo anterior deriva de información obtenida por el Sistema Informativo de Tabasco a través de transparencia, misma que fue respondida por la Secretaría de Salud del 2018 al 2021, donde se solicitó el número de personas que murieron a consecuencia de enfermedades como cardíacas, cáncer, derrame cerebral, diabetes, Alzheimer y COVID-19. En datos de dicho periodo, un total de 11.896 personas fallecieron a causa de alguna enfermedad cardíaca, de los cuales la Secretaría de Salud tiene registrado un total de 18 casos, que no especifica qué enfermedad del corazón le cobró la vida. Los documentos señalan que las defunciones por diabetes mellitus alcanzan la cantidad de 13.071 personas en los últimos cuatro años, siendo esta una de las causas que más se presenta entre la población tabasqueña. La Secretaría de Salud dio a conocer que ya tienen un apartado especial denominado defunciones por COVID, siendo esto tomado en cuenta desde el año 2020, ya que es considerado el año donde inició la pandemia de COVID-19. En las estadísticas está asentado que durante los años 2020 y 2021, centro es el municipio con más defunciones por coronavirus, ya que cuenta con un registro de 2.498 casos, siguiéndole el municipio de Cárdenas, con 750. Hay que hacer mención que la Secretaría de Salud informó que desafortunadamente desde niños de un año de edad hasta personas con más de 85 años han perecido a causa de esta enfermedad, siendo el rango donde más se presentaron esos casos de 65 a 69 años. Con información de Felipe Rosales, para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.